Estamos de regreso en Evas Urbanas, compartiendo novedades. En esta oportunidad nos acompaña Ana Agustina Porta. Ella viene de Plaza Portas y, bueno, de su negocio Picnic. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cristiana, por tenerme aquí. Vengo de Plaza Portas, carretera Masaya, frente a la entrada principal de Nindirí, con restaurante Picnic, un espacio donde puedes compartir con tus amigos, tu familia. Tenemos un área de juego y lo más importante de todo es que tenemos una de las bellezas más grandes de Nicaragua, que es la vista de la Laguna de Masaya. Entonces, puedes, mientras compartís con tu amigo y estás comiendo nuestra deliciosa comida, tenés la gran vista con el sol, con las nubes, muy bello. Y es muy importante a veces cuando la gente quiere salir de Managua, de todo el movimiento, darse una vuelta por todo lo que nos ofrece Nicaragua y eso es lo que ofrece Picnic. ¡Qué maravilla! 23 años, Ana Agustina, y ya es una emprendedora. Me encanta. ¿Cómo fue que surgió la idea de hacer este restaurante? Bueno, Picnic surgió para aprovechar esta vista. En Plaza Portas tenemos el supermercado Portas, igual que aquí en Managua, que lo tenemos en Vía Fontana, está allá también en Nindirí, así que cuando vayan camino para el mar o la isleta o la laguna, pueden pasar haciendo sus compras por ahí. Entonces, teníamos este espacio con la gran vista de la laguna y lo quisimos aprovechar, y así surgió Picnic. Iniciamos pequeño, con un menú bastante pequeño, pero ofrecemos de todo. Tenemos hamburguesa, quesadilla, alitas, también tenemos para los dietéticos ensaladas, dip de atún, dip de espinaca, de todo. Todo lo que uno quiere escoger. Y lo más importante de todo es que son precios super favorables para todos. Es excelente y me encanta de que a tan corta edad, pues ya estés desarrollándote como empresaria. Y me gustaría que le compartas también a jóvenes que como vos desean emprender, con qué retos te has topado en toda esta, porque ya llevas creo que casi dos años, un año y medio. Un año y medio más o menos tenemos de Picnic, sí. Bueno, yo creo que lo más importante es siempre comenzar, aunque tengas una idea y pensás que todo está loco y no lo tenés muy organizado. Lo más importante es comenzar y comenzar a moverse, comenzar a averiguar. Y ya una vez que uno comienza, ya todas las piezas se van poniendo una encima de otra y se va acomodando todo. Claro que siempre uno tiene miedo, pero siempre hay que dejar el miedo atrás y seguir adelante y las cosas van saliendo poco a poco y no hay que tener miedo. Picnic en Nindirí es esta opción para tener una vista preciosa y al mismo tiempo un ambiente agradable, compartiendo con la naturaleza y comida riquísima. ¿Ustedes también están en Facebook? Así es, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Picnic Nicaragua. Siempre estamos subiendo fotos de nuestros platos, de la vista excelente que aseguro que les va a encantar. Abrimos de martes a domingo de 12 a.m. a 9 p.m. Y los viernes y los sábados abrimos hasta las 10 p.m. Abrimos hasta las 10 p.m. Excelente, muchísimas gracias, Agustina, por habernos compartido este emprendimiento. Recuerde que Plaza Portas, en Vía Fontana y también en Carretera Masaya, usted encuentra todo en un solo lugar. Nosotros vamos a irnos a un corte comercial cuando regresemos. La importancia de la educación inicial con Chao Mama al regresar.